Así que eres dueño de un restaurante, te felicito. ¿Y te has puesto en los zapatos de tus clientes? Imagina por un instante que estás en otro restaurante. La mesa parece sucia, ¿eh? Encontraste algo indefinido en tu sopa. Tu mesero tiene mal aspecto. ¿Te gustaría volver a este restaurante? Evita sanciones y perder tus clientes. Mayor información en saludcapital.gov.gov Negocios saludables, negocios rentables. Alcaldía de Bogotá.